Mi nombre es Vicente Castillo, soy el coordinador de las redes Líderes, Ángel Shingre. Y Asumí es una parte donde hay una acumulación de vidas ilustre importante para la naturaleza y para el mundo entero, que existe una variedad de plantas, árboles madurables, de medicina y un montón de beneficios que puede aportarse. Para el mundo entero, esa selva al ser una reserva forestal. ¿Y qué piensas de la relación de los seres humanos que viven en Mediasumí con la naturaleza de que hay allá? Bueno, es preocupante porque a través de lo que están haciendo la extracción, explotación de los recursos no renovables, va a haber un montón de contaminación y van a tender a desaparecer esos seres vivos y sería una preocupación para todos quienes conocemos de la belleza que existe en la naturaleza, en ese sector. Un glorífico, si le declararon, debería ser un territorio sagrado para que se conserve, en el área ya que en la actualidad aquí en el territorio en donde estamos ya no existe una diversidad de selva como hoy. Y ya.